¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le voy a presentar a usted la explosión conocida más poderosa que ha ocurrido en el universo conocido desde el Big Bang. Acaba de ser publicado un trabajo en una de las revistas de mayor tradición en el mundo de la astronomía, el Astrophysical Journal, los resultados de un estudio realizado por un grupo internacional, que es el Centro de Investigación Internacional en Radioastronomía. Ahora, resulta que hay una galaxia, un remolino gigante de estrellas que está en la constelación de Ofiuco. Esto es noticia. Desde donde estamos podemos ver como 220 mil millones de galaxias diferentes. Esta galaxia está a 390 millones de años luz de distancia de la Tierra. Significa que su luz tardó 390 millones de años en llegar. Está muy lejos, pero hay galaxias mucho más lejanas. Hay galaxias que están a más de 13 mil millones de años luz de distancia de aquí. Es una galaxia como tantas. Solo que tiene un agujero grandotote. Las galaxias son remolinos de estrellas que también tienen unas burbujas de gas gigantescas que normalmente son suaves. Estas burbujas de gas son muy parejas. En esta galaxia se ve un agujerote grandotote en esta burbuja de gas que de hecho es mucho más grande que la galaxia. Esta burbuja de gas es como 10 o 15 veces más grande que la galaxia misma. Bueno, se hizo un agujero gigantesco como consecuencia de una explosión. Y esta explosión dejó un boquete que tiene de diámetro 5 veces el tamaño de nuestra Vía Láctea. La Vía Láctea es la galaxia en la que vivimos usted y yo. Tiene como 400 mil millones de estrellas y tiene un diámetro como de 100 mil años luz. La luz tarda 100 mil años en llegar de un extremo al otro de nuestra galaxia. Este boquete es 5 veces más grande. Para producirlo debió ocurrir una explosión. No, perdóneme, no 5. Se le estaba diciendo mal. 15 veces más grande que la Vía Láctea. ¿Ya ve? Qué bueno que tengo el artículo aquí enfrente. ¿Para qué podría haber producido una explosión así? La formación de un pozo negro titánico. Acuérdese que los pozos negros son estos objetos con una gravedad tan intensa que ni la luz puede salir de ellos. Distorsionan todo el espacio y el tiempo a su alrededor. Son distorsionados en forma extrema. Si usted toca la superficie de un pozo negro, ya no puede regresar al presente. Si lograra escapar del pozo negro, regresaría al universo, pero en un futuro infinitamente distante. El tiempo transcurre de manera muy diferente cerca de un pozo negro que lejos de él. Bueno, resulta que parece que se formó un pozo negro y estos fenómenos siempre son muy violentos. Se necesita que pase algo muy violento para que se forme un pozo negro. Y este pozo negro probablemente tiene varios millones de veces la masa de nuestro Sol. Así que para que se formara un pozo negro de ese tamaño, seguramente tuvo que ocurrir algo extraordinariamente poderoso. Exactamente que es algo que están los astrofísicos por determinar. Lo cierto es que con la ayuda de varios radiotelescopios terrestres y varios telescopios espaciales, entre ellos el telescopio espacial Chandra de la NASA, que observa imágenes en rayos X, el telescopio Newton de la Agencia Espacial Europea, que observa también desde el espacio señales infrarrojas y otros telescopios, algunos de ellos en la India, otros en Australia, ha sido posible primero reconstruir una imagen de la distribución de gas en esta zona. Y se pudo detectar este agujero gigantesco, este huecote producido por una explosión bestial. Y se pudo ver cómo el gas se sigue expandiendo a una velocidad de muchos miles de kilómetros por segundo. Este tipo de fenómenos podrían acabar con la vida en la mayoría de las estrellas de una galaxia entera. Estamos acostumbrados a pensar que el universo es un lugar tranquilo, bien organizado, en donde las cosas se suceden de una manera regular, tranquila, suave a lo largo de miles de millones de años. Lo cierto es que el universo es un poco como la atmósfera de la Tierra. En la mayoría de los días la atmósfera se ve tranquila, pero de vez en cuando ocurren tormentas tremendas que pueden producir un daño muy grande. En el universo pueden suceder tormentas espaciales espectaculares que pueden incluso acabar con la vida de muchos planetas, de muchos miles o incluso millones de planetas, como lo que probablemente sucedió en esa galaxia en Ofiuco hace más de 300 millones de años. Tratamos de tenerlo informado de todas las cosas que suceden aquí y allá en todas partes del mundo de la ciencia y para eso necesitamos saber cómo vamos. Díganos si estamos haciendo bien el trabajo o cómo hacerlo mejor. Pónganos un mensaje aquí abajo o déjenos un mensaje en nuestro sitio web www.lexplicador.net o en las redes sociales de siempre Twitter enrique-ganem, Facebook enriqueganem sitio oficial. Nos despedimos el explicador María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias. Gracias.